Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es La Leyenda de la Llorona. También estoy participando en el colaborativo de Dulce Corazón y en apoyo a la causa. La Llorona es una de las más famosas leyendas que ha dado la vuelta alrededor del mundo. En esta leyenda vemos cómo se trata de una mujer la cual tiene sus orígenes desde el tiempo en que México se estableció junto a la llegada de los españoles. Se dice que existió una mujer indígena la cual inició un romance con un español. La relación se consumó dando el fruto de tres hermosos hijos y entonces ella comenzó a cuidar y amar mucho a esos hermosos niños los cuales eran su vida. El pasar del tiempo seguía su curso. Entre sombras y mentiras el caballero comenzó un romance con otra mujer a escondida de la familia de la indígena. La mujer viendo formalizada su familia le comienza a pedir al hombre la formalización para que sus hijos posean un padre de tiempo completo a lo cual el hombre esquiva la propuesta por temor al que dirán siendo él un miembro de la sociedad en sus más altos niveles. Pensaba mucho en aquel nexo con una mujer indígena podría afectarlo demasiado en su estatus. Por la insistencia de la mujer y la negación del hombre el hombre la deja para casarse con la mujer a la que considera una dama española igual que su estatus su nivel social. La indígena al enterarse dolida por la traición y el engaño totalmente desesperada se lleva a sus hijos a orilla del río los abraza con un gran amor que ella sentía por ellos y los hundió en el agua hasta ahogarlos y luego termina con su vida al no soportar la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de un fuerte dolor de la mujer en el río donde ella los ahogó. También la mujer deambula por las calles desesperada con un fuerte grito de dolor y lamento buscando a sus hijos y la culpa desde entonces no la deja descansar porque sus lamentos se siguen escuchando en la plaza mayor y vestida de blanco llamando a sus hijos que se pierden en el lago de Texcoco. ¿En dónde están mis hijos? ¿En dónde están mis hijos? Se exclama con un fuerte dolor. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado la nueva leyenda espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo